Bendiciones, bendiciones, nuevamente venimos con otro video para ustedes, espero que les guste, disfruten esta alabanza, el fin del mundo se acerca, ya es una alabanza muy bonita, pero siguen a esta página, suscríbanse y denle like y compartan estos videos, bendiciones. Se están cumpliendo, se están cumpliendo como escritas y dan, en aquel día andará la gente, desesperada por su maldad, ahí será el lloro y el pupil de dientes, las que predican ya no existirán, querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete Cristo que quieres tu alma, y te disparte en la resurrección. Música Música El fin del mundo se acuerda a cambiar El evangelio se acaba Pero las señales se están cumpliendo Viendo como hay gritas que están Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Bríndete a Cristo que Él quiere tu alma Y te reparte la resurrección Bríndete a Cristo que Él quiere tu alma Y te reparte la resurrección Espero les haya gustado Y les compartan bendiciones Saluden, abrazo a la distancia